buenos días familia bienvenido a tu carta del día yo soy la santera hoy es jueves 12 12 2019 el 12 de diciembre ayer yo me pasé el día entero subiendo a mi instagram y a mi youtube videos del horóscopo se llama santerascopes no lo hice en español está en inglés quiero que vaya y traten de leerlo porque de verdad que se toma mucho tiempo yo no tengo un equipo y nada si hay alguien que me puede traducir cada mes se lo agradecería coge todo lo que yo escribí me lo traduce y me lo manda y yo lo puedo subir para que el público lo pueda leer en español y me lo mandan por correo lasantera punto n y c arroba gmail punto com en eso podemos hacer un ese intercambio de energía y de amor que yo doy todos los días gratis si me lo pueden hacer se lo agradezco ayer hoy a las 12 12 de la mañana es la luna llena la última luna llena del 2019 y ayer también grabé un live un insta story live donde yo hablé sobre los rituales que podemos hacer para sacudir no y soltar ya lo que no sirve y se le di unos ejercicios y ejemplos de cómo podemos meditar y prepararnos para el 2020 una de las cosas una de las cosas que yo aconsejé era que cogiera cada año de estos 10 años desde el 2009 2010 11 12 13 hasta dormir 2019 y que apunte de otra palabra quien tú eres en ese año en el 2010 donde tú vivía con quién estaba si estaba en una relación si tuviste un hijo si te graduaste de la universidad whatever pero también quiero 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 que comience a escribir sobre las cosas que no te fue bien este año me fue sumamente mal perdí todo perdí mi relación perdí mi hermano perdí dinero perdí tiempo este año fue mi año más insegura un año lleno de depresión y ansiedad porque bajo esta luna que ya no ha pasado nada se abrió el portal para estos cambios y desde desde ayer el 11 de diciembre hasta el 22 de diciembre es que la luna va a estar en su más poderosa y ahí vamos a soltar en un papel vamos a escribir lo que soltamos ya basta con esto y esto y esto no voy dejar no voy a tener su suelto pensamiento negativo suelto la pobreza suelto relaciones tóxicos suelto no cuidarme mi salud suelto you know what I'm saying y después vamos a escribir una carta para el 2020 bajo esta luna dándole la gracia por todo que no ha llegado so si yo escribo mi carta querido 2020 gracias por hacer que yo sea una autora en el bestsellers del new york times gracias por mandarme ese agente gracias por publicar ese libro gracias por hacer que todos mis proyectos fluyen pero tiene que no puede ser no puede ser vague escribe la carta exactamente pidiendo lo que tú quieres y bajo esta luna prenda una vela y yo quiero que tú lo lees en voz alta para que la luna te escucha porque ese poder de hablar en voz alta es muy diferente que pero si yo digo padre o lofi vamos a conversar o lofi me va a escuchar ok tu carta allowance esta palabra se traduce como permitir o recibir en el libro dice que la frecuencia de permitir o recibir nos invita a estar abierto a lo que sea lo que no viene llegando sin juzgar sin tener opinión sin tener de miedo sin resistencia porque cuando estamos abierto y permitimos y recibimos el universo sirve como un como una pareja como nuestro pareja en un baile de expansión y existencia el permitir y estar abierto no quiere decir que vamos a estar abierto a todo y a todas eso no quiere decir que vamos a permitir que nos faltan el respeto que vamos a permitir que las personas son homofobia o xenofóbic o lo que sea transfóbic nosotros no vamos a permitir que nos falte el respeto lo que está hablando el universo y espíritu es que el universo dice tú dices que tú quieres esto y yo te lo estoy mandando te lo voy a mandar como una prueba vamos a ver si en verdad tú estás preparada y te llega y tú no sabes ni qué hacer con eso no estás comprometida no estás dedicada no no te sientas todos los días para practicar para ensayar para estudiar para investigar para investigar para escribir eso el universo dice pero tú me dijiste que tú lo quería que tú quería este camino que tú quería esto eso aquí vamos a prepararnos vamos a prepararnos para lo que viene y vamos a permitir y vamos a permitir todo eso que el universo nos está mandando sin miedo sin miedo sin juzgar sin opinión sin resistencia y vamos a seguir preparándonos y dándole la gracia a la fuerza a la fuerza a el espíritu a nuestro según a la hoja a loas por todo lo que no está recibiendo todo lo que estamos recibiendo en este momento familia estamos vibrando aquí vamos a seguir es el tiempo de ascension ascension we are ascending te mando tanto amor déjame saber como estos mensajes resuenan en este momento que tú vas a permitir en tu vida que te llegue que es lo que tú quieres y si quieres una consulta mándame un correo pasen un lindo día bye